Iris, tus miembros perduran, ajenos al deterioro. Salve, purificado. Haya gozo en tu corazón, Medjay. El gozo escasea si Memphis se asfixia en este aroma a tumba. He venido a hablar de la queja de Pacherinta en la tablilla informativa. Claro. Buscamos personas cualificadas para investigar la tumba. La mayoría teme demasiado a los demonios que hay dentro. Los demonios temen a los sacerdotes. ¿Por qué no investigas tú? Yo soy el que habla por los dioses. Yo aporto mi oración. Pues me enfrentaré a los demonios. Reza porque tu fe me proteja. Que Ptah te ampare. No habitan gusanos en ti, no causas repugnancia. No habitan gusanos en ti, no causas repugnancia. No habitan gusanos en ti, no causas repugnancia. Esta tumba es de Osiris, inmóvil. Oh. Como Osiris, inmóviles sus miembros, como Osiris, esta tumba es de Osiris, inmóviles. ¿Algún rastro? De momento, no. Pues este ha sido bastante fácil. ¿Qué? Vale. Aquí. Una arma, una hacha. Bien. No hay quien respire. El origen de esta ponzoña está más cerca que antes. Difuntos, perdonad la interrupción de vuestro descanso y permitidme el paso. No hay quien respire. 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 Si el vendaje está bien, el problema está en el embalsamamiento. El miedo a los demonios evitó descubrir el crimen. Daré una vuelta por el templo de momificación. No, 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 no. Vamos a buscar eso. Vamos a ver la posición de momificación. La protección de los templos era antaño una tarea sagrada de los medjayi. Ahora, nadie la realiza. Anubis es mi portador. Paz, amigo. Guíe Osiris a tu ser querido. No necesito tus servicios. Solo inspeccionar el templo. Eres un civil. ¿Quién te ha dado permiso para venir aquí? El sumo sacerdote. Pregúntaselo si quieres. Ah, vale. Pobre Pazerinta. La maldición les pesa a todos. Todos los embalsamadores huyeron desde que empezó. Solo tengo disponibles a principiantes. ¡Qué malos son! Espero poder despedirlos pronto. Me gustaría conocerlos. Aquí es donde entregan los cuerpos. Sí. Esta es la puerta de Libu. El lugar de purificación. Son sus familias las que traen a los muertos. Luego los lavamos con las lágrimas de los dioses por la muerte de Osiris. O puede que solo sea agua. A saber. Las momias no pudieron ser... ¿Qué haces tú? Sí, sí, ya lo sé. Quieres saber lo que hago aquí. Lavo los cuerpos de los muertos. Es un trabajo. Llevo diez años haciéndolo. No tiene nada especial, la verdad. Este es de los míos. Aunque soporta que le miren. ¿Ya has saciado tu curiosidad? Aún no. Pues corre. Nos molestas a nosotros y a los muertos. No me gustaría nada tenerte de enemigo. Yo no tengo enemigos y tampoco secretos. Así es como nos deshacemos del cerebro. Un órgano inútil. Luego, sacaré por el costado el hígado, el estómago, los pulmones y los intestinos. Los primeros órganos del cuerpo que se pudren. Fascinante. Nunca nos visita nadie. Ven a vernos cuando quieras. Una cara amable puede esconder culpa. Pero... No sospecho de él. Falta uno. Una cara amable. Una cara amable. Una cara amable. ¿Eso con lo que trabajas es sal? Ah, no es sal. Es natrón. Reseca por completo el cuerpo. Y me achicharra las manos. Estoy lleno de quemaduras. Aunque ahora están algo mejor. ¿Ha habido cambios en el natrón? La textura es un poco rara. Polvorienta. Se la estarán comprando a un proveedor nuevo. Si quieres hablar de natrón, el especialista está fuera. Si usan natrón para secar los cuerpos, bien podría ser que el natrón esté defectuoso. Hablaré con el trabajador de ahí atrás. Venga. Me he ido a parar donde no debía. Será más fácil subir. Mira. Espera, 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 espera. Voy a probar eso de... ¡No! ¡Mi decisión, Gere! ¡Hala, me ha fallado! ¡Bueno, de bueno! Ah, ah. Ya era hora de que vinieses. Memphis ha estado oliendo a podrido durante meses. Hay un problema con el natrón. ¿De dónde viene? De aquí al lado. Vigilado por buenos hombres junto al canal. Cuidado con los cocodrilos. Y con los lagartos. ¿Has dicho lagarto? ¿Significa algo para ti? Se oyen susurros por las tabernas. Solo rumores. Si no me puedes ofrecer nada importante, me marcharé. Espera. Una cosa te puedo decir. Nuestro natrón está adulterado. Se mezcla con arena. Ve al almacén, justo al norte del gran templo. Que los dioses te acompañen. Así que las momias se pudren por el natrón. A ver qué encuentro en el almacén que me ha dicho. Mira que... Es simple, ¿eh? Hay control, pero... A veces es falla y es tosco de cojones. Pero bueno, oye. Esto hay una hueva. ¿Ves? Esto lo voy a decir. ¿Y ahora? ¿Y por qué no? ¿Qué ha puesto? ¡Este sitio está muy vigilado! ¡Uf! 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 No he hecho lo de... ...lo de saltar. Solo el culpable desea el mal del inocente. ¡Que los dioses se apiaden! ¡La sal es barata! ¡Has delinquido por algo más que oro! ¡El oro no tiene nada que ver! ¡Dio la orden un sacerdote de faja azul! ¡Él me hizo esto! ¡Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija! ¡Traje el mal a la ciudad por protegerla! ¡Lo juro! ¡Por favor! ¡Ayúdame a solucionarlo! ¡Ten! ¡Lo guardé! ¡Tómalo! Su autor conocerá a la devoradora. El sello de Anubis. El responsable es un sacerdote. La carta mencionaba la cueva de unos bandidos. Voy a terminar con este nido de víboras. Venga. Pues vamos para allá. Toma. Porque eso es chulito, ¿eh? Y me meto ahí en medio porque... sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cosé! ¡Ah! Pienso en la cara a alguien. ¡No puedes escapar! Al final sí que había un Nequetia Death escuchando. ¡No lasnikamos! ¡No lasnikamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lasnikamos! ¡Oh! ¡ nick få la espalda de hambre! ¡No lasnikamos! ¡No lasnikamos! ¡No lasnikamos! ¡Ahora comerá corazones! ¡Mahatos! Los muertos de Memphis pueden dormir en paz. Bien. Pues ya está. Misión completada. Bastante fácil. Dentro de lo que se supone que es... ...es el en la caja. O sea, ¿no? No, más de un lado. ¿Qué es lo que se llama? ¿También es el granos? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ahora no! ¡Gracias! Puto en la caja. ¡Ahora no! ¡Gracias! Es artificial El aire Ahora no, pero antes lo era El silio está ahí Se pierde Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ahora sería cuestión de bajar Espera para abajo Ahí estamos Vaya con el hipopótamo Hay el hipopótamo ahí en medio ¿Y si quieres entrar? Se va por este lado Joder Ya puedo hablar de mi sueño Claro, libertador Pero has de ayudarme antes ¿Cómo? Tengo visiones de peligro Una nube se cierne sobre tres cabezas Un aventurero Una seductora Y un mendigo Corren riesgo ¿Qué puedo hacer por ellos? Dales un amuleto Que les proteja de la oscuridad A uno Lo encontrarás cerca del gran templo A otra en el barrio oriental Y al último En los túneles que serpentean debajo Te esperaré junto a los muelles En la dársena del gran templo Bien Pues vamos para allá Mejor no llamar la atención por aquí Ah, mira Y encima están con... Con guardas ¿Qué? No saldrá de aquí ¡No saldrá de aquí! ¡Muere! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Listo para pelear, Merjai? Como siempre. ¿Qué es lo que pasa? ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Jariot? ¿Dónde está el Jariot? ¿Dónde está el Jariot? ¿Dónde está el Jariot? Bien. De momento vamos. ¿Dónde está el Jariot? ¿Dónde está el Jariot? Estos son los túneles que mencionó el vidente. Voy bien encaminado. ¡Uy! Madre mía, será por árboles caídos y rotos y cosas de estas. ¡Ey! ¿Oyes eso? Ojos abiertos, hermano. Nadie nos pillará desprevenidos. ¿Qué? ¿Has oído algo? A ver si sube. ¡Alarma! ¡Por aquí! ¡Enseguida llego! ¡Aguanta! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué motivación tendrán esos idiotas? ¿Política? Si aparece, lo matamos. ¿Qué? Nada. Pero mejor sin intentos. ¡Eh! Armas listas, ¿vale? ¡Eh! 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 ¡Estamos en apuro! Parecen problemas. ¡No detenemos! ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Eh! 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 ¡Raser! ¡Eh! ¡Nariances! ¡Ahí, ahí! Ok, muérete ya. ¿Qué? ¡Te voy a matar! No mueres tú antes. ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Muele, perro! ¡Mierda! 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 ¡No puedes escapar de mí! Creo que... ¿Alguna pista? No puedo ir... He llegado tarde para salvar a éste. ¡Mierda! 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 Las divinas... reptan alrededor. Que este amuleto conserve su ca. Vale. Y ahora, nos vamos... ...hacia el otro. Buah. ¡Hum! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En otro lado. Hasta a mí me duele la luz del sol. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No tendrías que haber venido ¡Cubridme un instante! ¡Tengo que salir! ¡Que el mayor de los maestros artesanos me perdo! ¡Te voy a matar! ¡Ahhh! ¿Huh? ¡Batiles! ¡Ah! ¡Oh! No está. ¡Ah! No, 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 no. Ah, salto del pobre caballo. Ay, que no puede pasar. Toma. Maneras sublimes de hacerle esto. ¿Dónde está el tío? 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? El vidente te envía este amuleto. En sus visiones necesitabas protección. ¿Para qué quiero esta basura? Cógelo. Así podré dar por cerrada esta empresa. Bien, mi madre estará contenta si me ve con el puesto. Bueno, pues ya está. Ese guardia va a lamentar haberme enfadado. Bueno. Buena decisión, Gere. ¿Eres un gran luchador? ¡Me defiendo! Antes me pillaron desprevenido. El vidente te envía este amuleto para protegerte de otros males. Mis hijos no pueden comer piedras. Esto es todo lo que puedo hacer por ti. Ojalá cambie tu suerte. Disculpa mi brusquedad. Ya has arriesgado bastante al ayudarme. Mientras yo viva, mi familia tendrá esperanza. Ya he repartido los tres amuletos. Ahora volveré con el vidente. Vamos a ver a ese señor vidente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya que estaba. Aunque aquí está todo permitido. ¿Has entregado los amuletos? Sí. Uno llegó tarde para proteger a su dueño. Qué triste noticia. Sea como sea, me doy por pagado. Más adelante, abrazada por el Nilo, se encuentra la Isla Sagrada. Llévame allí y desgarraré el telón que envuelve a todas tus pesadillas. Ahora, libertador, dime lo que viste. Vi lo que he estado viendo detrás de mis ojos cada noche este último año. Hay una tormenta de arena. Me pongo de pie y recorro un pasillo de ruinas hasta llegar al salón del juicio. Allí, un gemelo mío, Columbo. No, no, no. Me pongo de pie. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundo. Aparece en mis manos un arco de luz. Lucho con la serpiente y gano, aunque no sin sufrir heridas. Entonces emerjo de unas aguas, oscuras y asfixiantes, rodeado de flores de loto. Si, de paso, ya tengo... ¡Qué cabezón, ¿eh? Recupero mi corazón perdido en un altar. ¿Qué envenena tu sueño? Hay un ritual que la expulsaría de tu sueño para siempre. Sí, hazlo entonces. Sumérgete en las aguas al sur de aquí, y recupera la estatua de Gnum, del templo hundido de Ramsés. Si tenemos esa reproducción del gran alfarero, podremos realizar el ritual. Bueno. Sí, iremos con esta. Se me ha dejado ahí, tirado. La estatua. Se la llevaré de vuelta al vidente. Parco de guerrero, ¿eh? ah ¡Hala! 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 Y hoy mis palabras tanto con el de Witcher como en Assassin's Creed ¡Oh, Luz! ¡Ah! ¡Sube! ¡Oh, Luz! ¡Asciende! ¡Oh, Luz! ¡Tú que no la tienes! ¡Ven! ¡Oh, oscuridad! ¡Vete lejos de sus ojos! ¡Oh, Dios de la visión! ¡Ven y tráele la luz! ¡Oh, Apep! ¡Que te retuerces en el abismo! ¡Apártate! ¡Emerge de la corriente! ¡Exenta de humedad! Como tus velas se repliegan sobre el ayer ¡Acéptalo como pasajero de tu barca sagrada! ¡Pegnun! ¡Toma partido por él! ¡Y sé su campeón! ¡Ah, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ah! 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 Imaginaros Cómo debe haber salido de la isla El pavo este Madre que lo parió Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo gameplay Un saludo muy muy grande Y cuidaros mucho, adiós